Qué bueno que no seguiste los gustos de tu papá ahí con puro fresa, qué horror. Mañana. Vengo por el contrato que firmaste con Ezequiel. ¿Desde cuándo te interesan los problemas de la terminal? Voy a comprar unos pastelitos. Lupita. Allá voy, amigo prisionero. No la he visto desde la panadería. ¿Saben dónde queda esta cárcel? Estará en la boca del lobo. Yo fui casa por casa y nadie sabe nada de ella, imagínate. Silvana Sin Lana, mañana 6 de la tarde.